Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy va a ser un video bastante corto, bastante rápido. Va a ser para ayudarles a solucionar un problema que les pasa a muchas personas que es bastante fácil de solucionar, pero no todo el mundo sabe hacerlo. Así que este video va a ser para que la persona que tenga esta duda, usted vaya y le envíe este video. Les voy a mostrar el error que suele salir de Photoshop. Te lo voy a dejar por aquí. Este error suele ocurrir cuando el disco donde tienes instalado tu Photoshop le falta memoria disponible. Tiene poco espacio ese disco duro. Y la forma de arreglarlo es añadir otra unidad de almacenamiento. Puede ser incluso un pendrive de buena capacidad, puede ser una memoria SD o puede ser otro disco duro que es lo que yo te recomendaría. Y luego tendrás que ir aquí, vamos a compartir por aquí la pantalla. Vas a tener que ir aquí, archivo en Photoshop y vas a poder aquí, preferencias, generales. Y aquí vamos a ir a disco de memoria virtual. Si te dan cuenta, aquí sale marcado el disco C que es donde yo tengo instalado mi Photoshop. Probablemente si tú tienes este problema, tienes instalado el Photoshop en el disco C. Tendrás que marcar otras unidades o las que tengas disponible y desmarcar la actual, que es la C. De esta manera ya vamos a decirle a Photoshop que tenemos más espacio y a poder trabajar de una forma correcta. Así que es algo bastante fácil. Luego ya de esto, de haber hecho esto, ya simplemente le das a aceptar. Si tienes algún tipo de problema, reinicia el Photoshop. Y listo. Bastante rápido, bastante fácil y directo. Así que espero que te haya servido este video. Corto, pero rápido y eficiente como siempre. Así que deja tu grandioso like. Comenta si este video te solucionó el problema. Así que nos vemos en el siguiente video chicos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.